muy buenas gente aquí tortos y crack comentando y hoy os traigo una entrevista que me ha hecho el señor dfn y digo venga lo voy a subir a mi canal también y de fondo os acoplo a un gameplay que tenía guardado de hace tiempo de bolle utilizando el respawn viejo en demolición que muchos lo conoceréis un 104 a 30 se corta por el final pero bueno es cuando se termina la entrevista y nada espero que os guste que votéis like y bueno que mañana subo el enorme troll de mapa de carbon un saludo y un abrazo del puerto chicos hola chavales aquí viene comentando en una entrevista con tortos y crack qué pasa chavales bueno qué tal qué tal tema del canal pues bien tío de puta madre lo único que bueno estoy intentando activar aquí bien los live stream para que me vaya todo perfecto en hd pero bueno creo que dentro de dos tres días ya estaré perfecto ya hay ahí esperaremos tus live streaming ser hd haciéndole troleadas por ahí pero le ando en directo a poder ser a todos los tipos de juego que haya call of duty algún otro juego no sé lo que sea en el minecraft minecraft y happy will y lo que se llama y bueno que podemos ver en tu canal a ver pues en mi canal podéis encontrar principalmente lo que le gusta muchísimo a la peña es el tema de troles épicos no a ver yo lo que hago es meterme en partidas y en para noiar un poco a la peña a chavales y tal y hasta gente mayor también bueno decirles que hay como movidas gordas en los mapas que hay como paranoias y ojalá que son cosas de esas raras no sé si pero es que la peña la peña se lo va creyendo y tal y bueno edito un vídeo no es simplemente hacer el troll sino que detrás de cada troll épico que hago hay una edición de vídeo con muchos complementos y tal si tremenda para que la le guste y lo cojáis enseguida y podáis seguir la historia la verdad es que a mí me encanta hacerlos y no sé a la peña está gustando muchísimo si la verdad es que está bastante bien que capturador tiene este la howpatch no la howpatch hdpvr la gaming edición yo tengo yo que tengo la ver media por la cuestión de que no tengo el ordenador al lado de de la play 3 si no hubiese comprado la howpatch o el gato está muy bien ha sacado creo que ahora una nueva la 2 la 2 ya veremos a ver qué tal va pero no sé dónde naciste yo nací en tortosa por eso muchos se preguntan coño de dónde viene tortosí crack si bueno yo creo que ya lo sabía porque hace un al principio de tu canal ya lo comentaste yo ya te sigo desde principios y creo que ya lo comentaste de que vives en tortosa y por eso te llamabas torto y pusiste el crack de complemento si realmente quería ponerme torto y mi nombre pero como no cabía y tal pues claro pide más y no estaba cogido pues me puse torto torto sí crack y el que quedaba bien lo intenté tres o cuatro veces y al final torto sí crack y bueno creo que es un buen nombre es pegadizo y tal y me llaman torto y tal de puta madre entonces y ahora mismo vives en el mismo sitio no ahora mismo estoy en tarragona que soy estudiante y vivo en un piso de estudiantes y tal y bueno disfrutando de 50 megas de fibra óptica de ono ahora y yo estoy igual con los 50 megas que me pusieron la semana pasada y la verdad que vaya puta madre y qué tal el ambiente por ahí por por tarragona pues mucha fiesta y los jueves universitarios son la leche tío en verdad muy bien muy bien la hay que independen independistas un poco de tu casa de siempre sabes y de verdad es que de puta madre tío porque empezaste en esto de youtube pues nada yo empecé bueno me creé el canal hace mucho tiempo hace tres años simplemente votaba vídeos de otros youtubers pero pero nada yo simplemente jugaba partidas y veía que los coleguinos lo pasaban bien conmigo jugando se echaban las risas y encima matábamos bastante digo hostia pues voy a empezar a grabar todo lo que subo empecé grabando con el móvil y bueno bueno veía que la gente me empezaba a seguir y tal y bueno a partir de ahí howpatch y a piñón hasta arriba hasta llegar a los troles que es que con lo que la peña se ha quedado y que le gusta mucho bien si la verdad es que está bastante de los troles que divertes un puñado y más si los haces y más yo haciéndolo es que no me aguanto las risas macho una curiosidad en qué estudias bueno he terminado la carrera de magisterio de educación física vale y bueno ahora este año intentando hacer un máster pero está un poco jodido el tema de la crisis en españa pero ya veremos cómo va el tema ya os iré contando en mi canal también te has pensado alguna vez dejar youtube pues no sé a ver cuando vea que cuando suba vídeos no me divierto y tal veo que no tengo tiempo para editar y tal pues claro intentaré bueno no es que me lo quiera dejar el canal siempre va a estar activo creo pero subiré menos claro claro aplazar los vídeos no un poquito pero si yo veo que la cosa se anima subo a piñón y tal pues esto va a ir para arriba como tiene que serlo y que te anima a seguir en youtube pues que me anima a seguir en youtube pues simplemente cada la y cada comentario de los suscriptores leales que tengo que cuelgo un vídeo y esa gente que ves que tú puedas un vídeo al cabo de dos minutos ya están ahí comentando esa es la gente que realmente te da las ganas para poder seguir y no es que claro tú haces mucho yo hago muchísimos análisis a mucha peña yo también he ayudado también en el tema comunidad de youtubers la yute clan vale y he traído bastante gente con los análisis y tú realmente ves la gente que te ve por interés y la gente que te ve porque realmente le gustan tus troles tus vídeos y la gente que realmente está ahí por esa gente es la que me anima a seguir adelante y disfrutando cada live que hago suele pasar a mí también me pasa eso de que hay gente que te sigue porque le estás promocionando a veces o porque eres importante por así decirlo que tienes un máximo de suscriptores que es aceptable y lo promocionas y sólo te quiere para eso y eso no es que me parezca muy bien yo creo que lo importante es ayudarse entre todos los youtubers y hacer la comunidad española un poquito más grande lo que siempre digo yo muchos canales pequeños yo no digo que sea malo vale pero se ponen en canales destacados por ejemplo a la gente que es mucho mucho la gente de arriba por ejemplo willy rex claro toda esta gente yo lo veo una tontería eso lo único que van a conseguir yo no los critico simplemente digo que lo único que van a conseguir es que la comunidad española no crezca porque solo crecen los de arriba lo que tienes que hacer es poner canales de tus colegas gente cercana yo que sé si a ti te gusten pero que no sean tal y tan grandes porque lo que vas a hacer es crear una comunidad aleatoria que vaya creciendo entiendes si a gente que conoces en youtube que te cae bien que jugas con ellos que haces vídeos con ellos no sé pues a pesar a qué juegos te gusta jugar aparte de los que subes aparte de call of duty a ver yo soy un jugador en mi vida call of duty vale me encanta también el gta no he subido nada de gta pero quiero empezar a subir y ya se acerca el nuevo como tú ya piensas el 5 y bueno el fútbol me encanta me encanta el tema de juegos de fútbol y tal y te vas a comprar el fifa 13 intentaré pillármelo de momento tengo el fifa street que está muy guapo para hacer locuras ya yo tengo el fifa 12 pero no sé si pillarme el 13 estoy con la duda pero bueno ya iré viendo a ver también que piden los suscriptores y tal depende de lo que piden también me iré comprando los juegos que me gusten y que a ellos los gusten entiendes claro pero a ti si tú te tuvieras que comprar un juego y aunque no lo subas que te gustaría comprarte así de nuevo lo que han sacado ahora ya pues ahí me pillas tío que han sacado ahora ver tampoco mucho claro claro es que no han sacado mucho pues que no sé no sé realmente no sé que han sacado ahora pero no sé en verdad no sé me ha esperado estoy esperando el black ops 2 como un loco y no miro nada más de momento seguirás troleando en black ops 2 no hombre tengo tengo ya todo preparado porque han metido un montón de complementos paranoias pantalla radioactividad bueno bueno eso va a ser la risa hasta troleando en zombies si te encuentras al torto por ahí vete vete de la partida ya he visto creo que algunas veces fue por las partidas pero tampoco es que te haber hecho mucho caso porque tampoco sabía quién era al principio tienes algún proyecto en mente proyecto en mente bueno pues el proyecto ahora mismo más cercano es que bueno ya lo he hecho realmente pero tengo que ponerlo en práctica que es la cuenta nueva que me he creado para suscriptores llamada tortosoldados 37 que flipé el otro día en la play y lo macho yo no sé yo no me podía agregar nadie nada era era una cuenta limpia vales en la cuenta creada para el proyecto como tú dices será pues empezaría cuando tenga todo todo perfecto micro perfecto ya y todo perfecto y empezar los troleos en directo con suscriptores o jugar con suscriptores a lo que ellos quieran en 2.0 grabando y todo perfecto eso será el proyecto realmente que puedo cada día estar emitiendo realmente cuando todo vaya bien y ahora mismo cuántos suscriptores tienes más o menos ya pues me pillas yo creo que tengo 2200 ahora 2250 o por ahí por ahí por ahí 2250 y subiendo poco a poco y en un futuro te gustaría vivir en algún sitio concreto hombre tío en punta cana tío macho macho en ibiza no en ibiza ya la tengo demasiado vista he ido varias veces y bueno punta cana mejor y ahí por ahí yo que sé latinoamérica o por ahí no sé que tengo muchos suscriptores de latinoamérica también si me escuchan o ven esta conversación que le voy a dar mi like para que los vea la vean todos pues latinoamérica me encantaría ir por allí también estaría guay si a costa rica por ahí de fiesta en fiesta además hay que mucha guarrilla suerte también cuando empezaste en youtube a quien solías seguir mira a ver yo cuando me creé la cuenta hace 3 años yo votaba simplemente votaba vídeos y miraba mucho a Sinaners sabes quien es Sinaners? si si me suena un montón Sinaners pues enorme me encantaba como comentaba sus vídeos aunque no entendiera mucho del tema del inglés me gustaba mucho como editaba sus vídeos, como creaba sus miniaturas que él fue para mí el principal promotor de las miniaturas se las curraba un montón luego Willy ha hecho miniaturas están muy guapas las de Willy pero yo me fijaba muchísimo en Sinaners y de español en Brie en Brie sí, el Brie es... el tema Quick, muchos amigos míos son Quick Scopers y tal y sobre todo para el tema de los troles me fijé muchísimo en un canal francés llamado Play Comedy Club no sé si sabéis cuál es no sé, muchos no lo sabrán pero bueno, es un canal francés y lo ponéis en youtube Play Comedy Club es un canal con 240.000 suscriptores dedicado exclusivamente a los troles yo me fijé muchísimo en ese canal iba mirando no sé, iba mirando cosas que hacía como editaba tal y bueno, a partir de ahí empecé y me empecé a meter mis paranoias y es que yo estoy muy loco yo me meto en una partida privada yo solo y empiezo a pensar lo que le voy a decir al Pao claro, lo haces en el momento claro, todo lo que le digo no es que esté pensado está preparado, ¿vale? está preparado pero luego lo que yo voy a decir en ese momento claro, eso es improvisado porque a veces te llora, el niño te va a llorar ahí tengo un troll que estoy editando ahora que el Pao me dice, ostia, por favor no lo subas, por favor ostia, lo voy a subir como me llamo torto, macho claro, claro pero hay gente que también no se toma muy bien lo que vienen siendo los trolleos lo subo todo igual, pero normalmente siempre cuando termino un troll no sé si has visto todos los míos ya, te pido disculpas y... bueno, le digo, ostia, espero que no te sepa mal, tal, es para Youtube y muchos se lo toman muy bien, de momento todo me ha ido bien, ¿no? sí, porque a la gente le gusta eso de salir en Youtube claro, pero... a todo el mundo le gusta y dice, ostia, voy a salir en Youtube, ostia, agrégame, agrégame, ostia, yo quiero jugar contigo, tal y a partir de ahí, realmente, esos son los que te siguen realmente a los troles esos son los que van a estar ahí pendiente de a ver qué subes hoy qué troll tienes preparado y tal, pero bueno y... ¿de pequeño te interesaban los videojuegos o otra cosa? no, no, de pequeño, de videojuegos, simplemente... yo jugaba, no sé si... ¿qué edad tienes tú? yo, unos 14 vale, yo tengo unos 24, ¿vale? lo digo más que nada bueno, cuando yo jugaba era... como no había online cuando estaba la Play, la primera Play sí, la Play 1, yo también la tengo, la tengo ahí cogiendo polvo a ver, yo no jugaba casi nada de juego, simplemente jugaba con mis colegas las míticas partidas de 2 para 2 en Pro Evolution, ¿vale? sí, son... eso era, eso era... yo simplemente jugaba ahí con los colegas en mi chalet ahí todo el día jugando a Pro Evolution 2 para 2, torneos, la copa Konami la mítica copa Konami que me la he dado como 40.000 veces sí, sí y bueno, nada más que eso, no era mucho de jugar yo no jugaba nunca a ordenadores, simplemente deporte como siempre he hecho, he jugado a fútbol y luego ya al Pro, no sé, de pequeño eso sí, sí, yo... siempre me iba a casa de mi primo a jugar al Pro no sé, no sé por qué ahora me he hecho el FIFA porque yo creo que han mejorado un poquito la mecánica y los gráficos el FIFA que el Pro mira que... el Pro... a ver, a ver qué tal está este año, no sé, ya veremos yo creo que estará mucho mejor el año que viene intentarán... esforzarse más para superar al FIFA y que... que el online y todo sea mucho mejor gilipollas tocando el rabo hostia, espera, que era un colega que estaba jugando a la Play jajajaja jajajaja a ver, es que no sé qué dice, a ver a ver, a ver, espera a ver... jajajaja jajajaja un pavo que está loco aquí en la Play bueno pues... y qué más, qué más me querías comentar en la pantalla eeeeh... ¿tienes alguna meta así importante en Youtube? ninguna, 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 ninguna yo simplemente seguir subiendo vídeos veo que a la peña le va gustando veo que... hay gente de arriba que me está dejando likes la cosa va subiendo los troles están gustando pues a ir subiendo y de meta ninguna siempre he dicho yo que... puedes tener 20.000 suscriptores y no cobrar una puta mierda en Youtube cobrar... nada, casi, casi nada un euro o algo... los que vienen de Youtube los que vienen de Youtube son el grupito que está arriba claro eeeeh... y no os... olvidaros de esos que estáis entrando ahora en Youtube no y tampoco es que... no digo, es muy bonito ser partner pero no, olvidaros de ganar pasta porque no vais a ganar una mierda y os lo digo desde el corazón sinceramente no, no os dejéis cualquier cosa por Youtube más que nada al principio porque no vais a ganar nada si no tenéis eh... yo que sé 50.000... a partir de 60.000, 50.000 suscriptores ya empiézate a plantear el tema Youtube pero de momento... aunque tengas... aunque tengas... 200.000... o... 100.000 suscriptores tampoco vives de... de Youtube mmm... te tienes que buscar un trabajo o algo hombre claro, eso está clarísimo pero yo... yo sé de gente... que con 70.000 suscriptores... fliparías la... la de pasta que... si, la pasta que ganó al mes que está manteniendo a sus padres, eh... un chavo... bueno, no voy a decir nombres pero chavales de 15 años que están manteniendo a sus padres, ¿vale? no, si... creo que ya... si... conozco yo también algunos... así... bueno, eh... que tal la empresa... eh... que tal la empresa que te dio el partner? si, bien... pues de momento no puedo decir nada malo de momento... pero me han activado muy rápido el live stream... eh... muy probablemente dentro de muy poco ya sabes que yo hago muchos análisis y tal he hecho muchísimos análisis y tal y me van a activar a 720 que es la configuración si... que se necesita... creo que son... 5 MB de subida, ¿no? no, es otra cosa... eso es otra cosa... es la configuración live stream 720p... es la... únicamente la tienen las... bueno, gente como Willyrex... y esta... de Machinima... que emiten mucho... y cuando terminan... cuando terminan de emitir mucho... pues entonces Machinima... o TGN... simplemente son... Machinima y TGN... les dan la configuración de 720p... pues muy probablemente me la activen dentro de una semana o dos... no sé... ahí esperemos ver... los troles épicos en directo en HD... claro, claro... tú los vas a ver bien... pero la peña que tenga poca línea... no nos va a ver tan bien... porque... claro... entonces lo que voy a hacer es... hacer una... un intermedio, ¿no? para que lo veáis todos perfecto... ¿entiendes? claro... hombre, también hay que pensar... que después se va a resubir el vídeo... y para que se vea bien... pues... lo pones en 720p... claro, claro... y ahí... esto ya lo estoy montando... estos días... y mira... deciros también a todos... que... el viernes me llega el micrófono... Snowball Ice... ¿vale? que es el micrófono de bola... bueno... que usa... creo que el Rubius lo tiene también... no sé... no sé... y... y bueno... no sé... ¿qué más...? ¿qué llevamos? 16 minutos aquí... sí... ¿quieres... comentarme algo... algo así... interesante que tengas... que comentar a tus suscriptores... o algo? hombre... realmente... te he contado muchísimo... pero... bueno... pues que tengo... por aquí... en el ordenador ahora mismo... un troll épico... que muy probablemente... ¿cuándo vas a subir esto? eh... mañana... vale... pues muy probablemente... mañana... tengan por mi canal... un troll realmente épico... en el mapa de Carbon... ¿vale? que... lo estoy editando ahora... y bueno... va a ser algo épico... bueno... pues... nos despedimos... con el Torto... espero que os haya gustado la entrevista... darle un like... si os ha gustado... suscribiros... si no lo estáis... eh... pasaros por el canal del Torto... que es un pedazo de troller... y la verdad... que este te ríes bastante... con... sus movidas... y bueno... nos vemos en el próximo vídeo... ¿no? pues nos vemos en el próximo... y tened mucho cuidado... gente... de encontraros a un chaval llamado Torto... por las partidas... y que no os meta ninguna historia en la cabeza... un saludo del Torto... y hasta la próxima... adiós... ¡sigui! ¡sigui! ¡4 a 0! ¡Vamos! ¡no me mata! Dios... ¡no! ¡hostia! ¡Dios! Gracias.